chingada madre Te dije que mejor discord porque si no nos iba a escuchar una vieja roñosa, fea, y que tasco Es el chile wey Es el chile wey Es el chile este pedo wey Es el chile este pedo Es el chile este pedo Es el chile este pedo wey Subscribe